Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Si hacemos un remake de Mago de Oz está a desarrollo y así es, va a ser inclusivo, no sé por qué va a ser rayo a Dorothy le convirtió en afro descendiente, no sé por qué, qué te va a hacer con las pillerojas, primero se está extinguida de las pillerojas o qué, porque no sé por qué no pone la noticia de Dorothy a la pilleroja, no sé qué le cuesta, pero bueno, ese es el remake del Mago de Oz, Esta es una foto de ejemplo, aún no se ha afectado nada, de hecho te da pena estar en pañales, pero sería la más probable que la vamos a tener de Mandana, ya que Mandana sacó el Mago de Oz de la película, y también sacó un Mago de Oz por ahí en 2003, 2014, y sacó unos juguetes, así que en esta película puede ser que se salga. ¡Gracias!